13,13 y 13,13 Ay Dios mío Ay hombre Sí, Juan me tiró ahorita Que bonita el fogón ¿Cómo usted la ve el chiche ahí? ¿Qué le parece? Ah, pues usted va a comenzar con el fogón Sí Ah, pero yo vuelo entonces Una palita aquí, no se le cuaitea. No, a veces se cuaitean, si uno coge la tierra, es luna nueva. Bañadito, míralo, está limpiecito. ¿Cómo se siente? Vamos a poner una gorrita limpia, Fran. Ellos hay una ahí. Venga, venga para ayudarla. Agárralo, Juan. Y charamico también. ¿Vamos a prender esto entonces? Sí, para hacer unos fritos. Saludos. ¿Cómo están por aquí? ¿Cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿y usted? ¿Cómo le ha ido? Bien. Nosotros veníamos a cocinarle algo y le encontramos. Yo vine ayer y le hice una suave para guardar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. ¿Vamos a cocinar aquí? Vamos a cocinar porque traímos para nosotros también cocinar aquí. Sí, venimos. Oiga, oiga. Venimos a ver cómo seguía Chiche. A ver cómo seguía Chiche. A cocinarle algo. A cocinarle algo. Ah, sí. Yo estoy aquí cogiendo agua ahí. Sí. Ah, bueno. Ay, sí, yo me ayuda mucho ahí aquí. Ah, sí, pasamos por ahí y no la vimos. Yo estaba allá y vine y entonces vine a ver si había comido algo, que no comió nada. Entonces me puse a calentar la sopa que le hice allí. Ah, ok. Ah, entonces le está calentando una sopa. Sí. Yo le hice una sopa allí. Ay, Dios mío. Ay, hombre. Sí, Juan me tiró ahorita y me dijo que ustedes venían por el camino. Ah, le dije. Yo la iba a pararme ahí, pero no la vi. Y dije, bueno, como que ahora vamos a durar un rato aquí grande. Sí, sí. Sí. Si yo estaba allá, entonces vine a ver si había comido algo. Bueno, aquí le está. Recuerda mi nombre, como que le ha enseñado. María. A mí, María Feliciana. Nosotros vamos a... Ciana, Ciana. María Feliciana. Sí. A mí sí cocinar. Ah, bueno, pues déjenme presentársela a los amigos. Esta amiga que está aquí, nos dicen Ciana. Que ahorita vamos a ir a ver para que vean cómo va la casita de ella. Ella viene aquí, se quita el chiche. Sí, mi nombre es Ciana también, para que sepan. Sí, nosotros queremos ir allá un día de esto a hacer un cocinado allá, pero quizá hoy mismo vamos, aunque vamos a cocinar aquí algo, listo. No han comido, tienen que hacer algo. ¿Vamos a hacerlo? Sí. La cuestión es que Ciana es una de las vecinas que ayuda a chiche aquí, en la condición de chiche. Llegamos aquí, la encontramos a ella ayudándola a chiche. Ay, sí, guau. Es que le agradecemos mucho a usted por su aporte. Gracias, la agradece. Déjenme mirar cómo va lo que usted le está haciendo a chiche. Sí. Ah, ok. Y quedó, está buena la sopa que le hice a Jay. Esta le hizo a Jay y quedó. A Jay, sí, a Jay. Si le guardé entonces, viene para ahí, está ahí. Ay, hombre. Sí. Chiche no está solo, ¿no? No, no. Mientras yo esté aquí hoy, dice que no está solo, mientras yo esté aquí. No. Y si pueda también, ¿sabes? Porque yo vivo enferma también. Sí. Sí. Sí, yo me imagino. Yo vivo enferma. Lo que yo creo que a Chiche no le gusta mucho, yo creo. No, no, eso. ¿Cómo es? Ah, eso, eso. No lo puedo ver. No lo puede ver. No lo puede ver todos los días, porque eso le da diarrea a él también. No, a mí no. Que no. Yo le dije a Chiche que hay que controlarlo. Sí, tiene que controlarlo, sí. Déjenme ayudarlo a abrirlo. Ay, sí. Ahí le iba a pasar un chiche de tierra al sofocito, pero entonces no podía, quizá. Usted tiene tierra. Sí, allí abajo. Ah, por ahí, negra. Ah. Ve a Chiche. Pero entonces, Chiche, ¿se va a comer la sopa ahora? ¿La sopa ahora? ¿La sopa ahora? Sí, que se coma. ¿Se secó? Coma sopa, Chiche, y ahorita come de lo que vayamos a cocinar nosotros. Sí, mira, también, sí. Se como una poquita, entonces, ahora. Ah, pero lo comé, porque él tenía que dejar la manzura para más tarde. Ah, pues déjalo para ahorita, la manzura, Chiche. Sí. ¿Qué te dice? Para después de la comida. Eso para allá. Ah, yo. Teníamos que ver el celular ahorita. A ahorita, sí. Beba a ser la mitad y coma la mitad ahorita. Bueno. Francis, ¿qué hacemos? Nosotros queremos dar una limpiadita, la casita de Chiche, entonces, no sé si ponemos primero el loco y después limpiamos, o limpiamos a lo que se enfría ahí. Ah, ajá. Mientras la comida está puesta, uno va. Sí, se limpia. Ellas están mal alentadas, para usted sabe, porque están secas. Están un poco mal alentadas. Sí. Porque están secas, pero entonces, mientras esas cosas no se las quiten, esas potillas, porque eso se lo quitan en el médico. ¿Se lo quitan? Sí, esas potillas se las quitan. Eso no me las quita Dios solamente. Porque yo creo que eso es mejor que se le, eso se le deja que se le quite solo. Ellos no se lo limpian. Ellos lo limpian. Sí. Eso no lo vamos a llevar al hospital, porque es el hospital. Al hospital. Lo que nosotros, lo que nosotros queremos es que, a ver como que le analicen, a ver de qué. Ajá. Usted sabe por qué. Lo vamos a llevar a otro lado. Hasta que no se sabe de qué viene eso. No. No, porque es que no es el hospital, imagínese. Porque en el hospital, lo que hacen, se le limpian esto, pero... Sí, en el hospital lo limpian. Porque el hijo mío iba, yo lo llevaba al hospital y lo limpiaban. Pero yo, yo mismo nunca había visto esa cosa, ¿no? El hijo mío lo buscó el nieto mío. Ni yo, ni yo lo había visto. Oye, el viejo le entendió. No se acuerda usted cómo se llama. No, yo no se acuerda cómo se llama. No, yo no se acuerda cómo se le llama. Ella buscó en mi teléfono. El hombre dijo que lo iba a buscar en mi teléfono también. Se le va a comer chiche y una hueva, ¿verdad? Pues sopa. La sopa que lo están haciendo. Se le va a comer. ¿Cómo se le va a comer? ¿Cómo se le va a comer? No, no. Ya estamos, ya no está caliente. No es justo. No, ya estamos. No. Ok. No, ya estamos. En esa puede ser la otra también Eso no se le quita, eso de abajo que tenía abajo Yo habré gaso por su tala, eso que no lo quita Eso es candela Lo bueno es que a Chicha no se le quita, a la Petita no se le quita No, esa es la suerte, pero ahí mismo se le quita la Petita Gracias a Dios Ya va a comenzar entonces la cocinadera Vamos a hacer un loco Bueno es que a Chicha ahorita se le baja la sopa, se come loco Estefany y Ariany, Ariany ya usted la ha visto por aquí Estefany es nueva por aquí, Estefany vino Uy por primera vez acá A usted le gusta la carne de este pájaro Chicha No No Le gusta más esta verdad Es así Es así Es así Es así La lechuga Ahora vamos a lavar el pollito Vamos a echarle vinagre Dejarle un ratito el vinagre Muy bien Un poco de sal Venga muchicha Que hora llegó el día Pues yo no me recuerdo que hora era Llegamos Ah si de noche Llegamos como a las ocho Si Me burn across La me lila Si Ya Confío Mi para la comida ya está bueno aquí voy a lavar el agro a ver si encontramos agua aquí se puso un cebollado doble ¿Quieres jugar, Chiche? No, no quieres jugar. Me lavaras un poquito. 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 Chiche, esta leña es buena. ¿Dónde la consiguió usted? Una gente que vinieron aquí me la buscaron. Unos amigos tuyos. ¿Sí le traemos víveres aquí? Sí. Gracias a mi batata. Las batatas sí también. ¿Cuál es el que más le gusta, Chiche? Los de la tierra. Los de la tierra. No, pues le traemos batatas. Es decir que le gustan todo. Ah, no, yo entendí. Los que están debajo de la tierra. Están debajo de la tierra. Batatas, yucas, papas. Los que produce la tierra. Ah, no, pues entonces son todos. Si es los que produce la tierra le gustan todo. ¿Verdad, Chiche? Sí. A ver si seca en todo. Orde heCHOS. Orde heCHOS. Dos que producen y ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La gata no se le ha vuelto a perder? No ¡Qué bueno! Ya sabe que vive así Ya sabe que esta es la casa de ella ¡Gracias! Se va a soltar un rato entonces Chiche Para que la comida esté ahorita ¡Gracias! Guadalupe ¡Gracias! 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 ¿Eso es para qué, Ariane? Para la ensalada ¡No! El aderezo de la ensalada ¡Ah, pero Ariane es una decoradora tremenda! ¡Ah, sí! ¡Guau! ¡Gracias! ¿Y qué pájaro te suena por ahí? Un charamico también ¿Vamos a prender esto entonces? Sí ¿Para? Para hacer unos fritos ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no. El teléfono que deje. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ah, pero tu ahi lo va a... no lo vamos a que prenda ahora le estamos sacando la leña porque si no se va a quemar a bajarle el fuego a bajarle el fuego lo que hacemos es todo y aprovechamos para prender esta para hacer plátanos vamos a hacer unos plátanos puedes preparar una covita verdad que si? asi Ariadna te vas haciendo gaita ah, porque y lo doblamos en el otro lado asi lo hacemos asi este o este? este puede ser primero le ponemos los dos ok con este asi un pedazo de... un pedazo de... un pedazo de pan duro se lo apague un poco maticado amagamente vamos a echarle aceite porque vamos a hacer unos tostones con un pedazo con un plátano con un pedazo con un pedazo como un pedazo que me lo pague que me lo pague? como me ha llegado los platanitos ah si los cobertan huevos y los ponen a madurar con un liquido ya nadie esta comiendo nada los verdes Ariadna ya son cosas falsas lo que estamos comiendo hoy en día mira que chiquito mira que chiquito el que se quiera comer un huevo va a tener que poner... digo como el que quiera comerse una fruta o o algo natural tiene que sembrar uno mismo este esta verdecito vamos a hacer unos tostones con plátano Ariadna y ahora tenemos que introducir más de... este plátano con el pilón tenemos que mostrar de las piedras con el pulque con los árboles con el que hace Esa es la amiga suya, ese es el nombre de la amiga suya. Esos son los nombres de gente. Venga, Chichi. Luego ellos dicen. María Ramona e Isabel. ¿Cómo usted la ve, Chichi? ¿Qué le parece? Yo la veo bien. ¿Y allá está? ¿Cómo está? Allá la vemos bien la comida, sí. Se ve bonita, ¿verdad, Chichi? Ay, sí. Pero hay que ver cómo sabe. Los amigos, ¿cómo están? ¿Están todos bien, Chichi? ¿Tú le quieres mandar un saludo a los amigos, Chichi? Un saludo a los amigos. Gracias, gracias, Chichi. Es negra, venga, venga. ¿Así? Chichi, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted? ¿Y la comida? ¿Cómo sabe? Saborosa. Sabrosa, qué bueno. Bien, ¿y usted? Chichi, no es fácil. Hay un tenedor para comer. ¿Cómo está? Vamos a ver cómo está. Toma. Toma, gatito. Toma. Toma. Vamos a comer. Esto es carne. ¿Así? Sí. ¿Cómo va a comer? Ya la come, Chichi. Te ha visto un gato que no come carne, Chichi. ¿Así para ellos? Demasiado. ¿Así? Velo. Hoy sí tenemos un equipo de limpieza. Ah, pues usted va a comenzar con el fogón? Sí. Ah, pero usted si quiere. Yo vuelo entonces. Ponle una palita aquí para mover la tierra, para entrar en la mano. Muy bien. A ver cómo queda, ¿Verdad? Sí. Ah, usted quiere mirar ahí para prender, ¿Verdad? Sí. Yo he visto cómo lo pintan, pero con tierra blanca. Las rojas no había visto. Ah. Esas rojas no había visto. Ya. La brochita no me da mucho. La brochita se queda media corta. Sí. Se va secando de una vez. Sí, caliente la seca de una vez. Opa. No se ponga con caña. me parece usted una pintora impresionista ay la casita mía cuando yo la tenía yo la pinté yo sola cuando estaba malita ahí no se viera tan fea no yo me regalaron una lata de pintura yo la pinté y la de papá de los hijos míos la pinté también eso fue el año pasado hace 3 años ya de eso dentro de un rato vamos a ir a ver para que ustedes vean dónde es que Ana vive es bien cerquita pero usted lo hace mejor que yo el chapeo este yo no soy experto no soy experto a eso usted aprende se aprende si vamos a ver cuando viene a ver termino yo pintando mejor que Picasso si si pero Picasso se jubiló hace mucho si pero ahora que dice Picasso y sería verdad que le habían prendido fuego al Pico Duarte yo lo mencionaba que era un fuego pero yo no sabía dónde era ahora mencionaste el Pico Duarte pero ayer estaban diciendo que había sido que era el Pico Duarte andaban unos helicópteros así que pasaban ah con encima de Jalbacó pasaban unos helicópteros por ahí ah y había mucho humo ah si eso por aquí estaba esto que lleno de humo lleno de humo estaba todo ese humo yo creo que llegó hasta Santiago porque nosotros íbamos para Santiago y se veía como humo oiga oiga ah ah a quedarse a tépan de choque eh 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 ah 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 Zuleca, si tú quieres de pronto deja lo que está haciendo y ven para que practique un ching. Zuleca quería de que... Yo quiero practicar. Está muy caliente el fogón. No importa, se va sacando. No se le puede dar capa gruesa porque se craquela. Ah, hay que hacerlo así entonces, el agüita. Sí, porque el barro si se seca de repente se craquela. Sí, Francis sabe de eso porque Francis llegó a ser para hacer cultura del barro. No, pero eso es igual que tú estás pintando. Eso es igual que tú estás pintando. Yo había un metro cuadrito de alambre por ahí se subió de aquí, yo no sé por qué se hizo. Yo compro dos champagnes. Eso veo que había uno ahí, yo saqué de los caideros y lo puse ahí, lo enganché ahí y ahí se pedía. Bueno, yo como cocinera te voy a dar de 100, pero como pintora... No. Pero yo, ahora que estoy comenzando... Nada más te voy a dar de 99. Por eso, porque hasta que no se termine, no se sabe. Acuétese un ching allá y alcance, mientras las mujeres limpian ahí. Bien. Mira la gata. Y ahí la coge también. Sí, la coge, pero acá es muy pocinita. Vamos a que te echen aquí primero, te pases el aire. Ok. Sí, mira. Si usted se siente cansada, Maurice. No, no se me cansa. Yo lo hago allá también, Maurice. Sí. ¿Usted lo ha hecho los fogones? ¿Que si yo lo hago? Si, yo lo hago de tierra. De tierra. De tierra. Que no lleva blot. Ajá, que no es de blot. Porque también a gente lo hace de blot y después lo rellenan. Lo rellenan, pero yo no, yo lo hago de tierra también. Yo lo sé hacer de tierra, mi mamá me enseñó así de todo. No se le cuatea. No, a veces se cuatea, si uno coge la tierra, eh, eh, luna nueva. Oh. Se cuatea, si. Oiga eso. Si. Ah, la mamá suya le enseñó muchas cosas. Ay, mi mamá me enseñó de todo, a mí, gracias a Dios. Que bueno. Era de por aquí mismo ella. Si. Mmm. Allá abajo vivíamos nosotros. Oh, parece lo que ya es monte ahora. Ya no vive nadie. Para allá. Ah, eso es monte, si. Ojo de eso. Mmm. Me pone bonito ese color. Si. El color del campo. Me pone bonito. Oh, yo lo hago. No, 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 no. No, no, no vamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. bonito que va quedando según se seca, toma otro color es verdad lo que usted dice, el mismo color si, casa, el mismo color de suerte de suerte una parte seca eso se yo que le acuerda a la vieja suya entonces ay si, eso mi mamá me enseño a mi a hacer dulce, arepa de todo mi mamá me hacía tacón con este y hacía de una bolita chiquita que venían antes que venían de que como a peso de una bolita le decían besito no, bolita de toro yo creo que le llamaban a esa una bolita redonda si, mi mamá le hacía todo eso y el concorneto usted lo sabe hacer también? yo lo hago pero no no se acuerda mucho de eso no, porque lo que se acuerda lo que más se acuerda es de los dulces de la arepa y el dulce, eso se hago yo mucho arepa como quiera dulce yo le hago que parecen bizcochos también como yo le he hecho, yo cojo una, vamos a suponer una libra, una libra de harina de maíz y una libra de harina blanca ajá a eso yo le he hecho huevo, le he hecho levadura y leche oh no no creo que no le he visto así no no creo yo que no bien porque yo la arepa normal que hacen lo que yo con sal y con dulce yo lo hago así, que parecen bizcochos con sal y bizcochos chura si mami hacía muchísimas cosas ella vendía, era todo eso ah, ella vendía si, era para vender que ella lo hacía así oh para la casa también para comer en la casa ajá se moja primero para que le agarre bien si, porque está re seco niña, a mi favor para que le agarre para que le agarre lo que sí que entonces ahí ya hoy por ejemplo no se puede cocinar, verdad? si se puede? si ah eso se seca ahorita porque como está caliente ajá y según uno va pintándolo más se va poniendo más bonito después verdad mami ajá si uno sigue pintándose se va acumulando capa de barro ok si pero también si echa mucha capa uno lo 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 con un cuchillo se lo quita también oh si echa mucha capa uno se lo quita con un cuchillo ok después quedan más bonitos porque como esta es la primera que se le ha dado ajá queda más bonita la segunda si igual que la pintura normal que la primera mano no cubre mucho ajá ajá así quedó la casita del chiche si 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 ahí voy chiche pues entonces usted se va a quedar tranquilito y nos vemos el lunes con dios delante no vaya se me escondió escondió chiche entonces ahí quedó el fogoncito pintado entonces y vamos sí vamos y ana entonces allá la casa suya voy a ver ¡Suscríbete! Souscríbete Vete al barro, vete a la siana que te busco Le voy a enseñar, no, allí arriba hay que estar Recuerda que te enseñe a él ahorita cuando voy a pasar Ah, para allí arriba Yo estaba en tiempo atrás, a mí se me fue la mente La mente pareja se me fue a mí en tiempo atrás Yo no conocía a ninguno de los hijos, ni hablando con el teléfono ¿Cómo va a ser? Sí Hola Ay, sí, se me vi malísimo Ay, qué sería Ahí se acaban café seguro, ¿verdad? Entren, entren, ve aquí Se iban a pasar Sí No, la voy a tener cualquier cosa Ay, gracias Ay, gracias ¿Y a dónde está quedando usted, entonces? Allá donde la llamé yo, yo dueño Esta es la casita de Siana que se la están haciendo entonces Esta va a ser la salita Sí Sí, las habitaciones son ahí Ajá Sí Entra para allá Entra para allá y le iría ahí Era de madera entonces Yo no me había fijado aquí Sí, sí Sí, yo también Porque me van a arreglar ahí el tolante Sí Para que yo me mueve entonces aquí Y por el espacio hacen allí Ajá Sí Sí Pero todavía le falta muchas cositas aquí ahí Me falta mucha, mucho detallitos Sí ¿Cómo que le falta todavía? Ahí me le faltan las puertas aquí Y esas puertas Pero hay otro allí Que fue en Luzá que me la regalaron Ajá Sí, y la Peisiana me la regalaron Luzá también Y que esa puesta, pero esa puesta yo la quiero poner aquí en la habitación mía Porque esa va a ser la habitación mía Ok Sí Ha ido haciendo esto, es como quien dice, con ayuda Sí, con ayuda Ay, sí, porque imagínese si no tengo Ajá La manera Y para acá le falta todavía el seto Todavía porque Todo, todo porque Parece que va a ser en madera ya, ¿verdad? De ahí para arriba No sé, porque si yo voy a hallar la solución Yo voy a tumbar esto Si yo hallara la solución Yo la tumbara y lo pusiera hasta de bloc Y encontrara, pero Ajá No se sabe Y los palos todos todos ellos están también Que hay que arreglarlo todo Y aquí entonces el fogoncito usted lo dejó ahí, eso fue lo único que usted Sí, lo dejó ahí, para cuando venían a trabajar y así hacerle algo Pero vea que bonito el fogoncito suyo ¿Y ese lo hizo usted? No, ese fogoncito me lo hizo y yo le dije con mi madre Oiga, pero que Qué bonito el fogón Ajá, pero la forma está bien interesante Sí, entonces esa cocinita yo la quiero tumbar también porque no sirve tampoco Ajá Bueno, entonces aquí queremos decirle a los amigos que están viendo el programa que quien quiera Darle una ayudita a Ciana ¿Verdad Ciana? Usted le va a dejar el número suyo ahí para cualquiera que quiera darle una ayudita para usted Sí, el número mío es Ocho, cuatro, nueve, dos, setenta y cuatro, noventa y tres, setenta y tres, noventa y tres Sí Ok, Ciana, como ustedes pudieron ver al principio que llegamos ya estaba ayudando a Chiche Una de las vecinas que siempre está tendiendo la mano a Chiche ayudándolo Sí, cualquier cosa, todo lo que sea, sino que yo pueda porque vivo enferma también Y a lo que yo pueda yo le ayudo Sí Lo que yo pueda hacer Así que ahí le dejamos el numerito de ella para quien quiera dejarle una ayudita La pueda llamar directamente a ella El número ocho cuarenta y nueve Dos, siete, cuatro Dos, siete, cuatro Siete, tres, nueve, tres Siete, tres, nueve, tres Siana Siana, el número ya ustedes saben si ustedes quieren cooperar con ella Una persona muy buena Entonces está arreglando su casita y ven todavía le falta mucho Estas paredes de aquí que todavía está paralizado Porque esto ella ha venido haciéndolo como así con ayuda de las personas que le tienden la mano Así que esperamos que puedan llegar alguna ayudita Siana entonces El piso le falta, le falta mucha cocina La cocinita El piso le falta también Déjame ver la boita que usted tiene por allá Bueno, tiene una bonita boita Esto me falta aquí también El lavadero, se raya el lavadero todo Como quien dice Bueno, allá está la casita De Chiche Más o menos ¿No se vería ahí? Sí, yo a la boita la veo Pero en la camarita es difícil que se vea Bañadito, míralo, está limpiecito ¿Cómo se siente Chiche? Fraquecito Agárrese de ahí Agárrese de ahí Sientes aquí Chiche Vamos a terminar de ponerme los zapatos Ahí mismo Vamos a poner una gorrita limpia, espera Ellos hay una ahí Vamos a buscar una limpia Chiche Que está allá Venga, para ayudarle, agárrese Agárralo, Juan ahí Está agarrado Chiche ¡Uy! Ya, 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 ya! ¡A laян! ¡Ah! Gracias por ver el video.